Y este año, el reggaetón la rompe más fuerte que nunca, con el estreno mundial del video, protagonizado por la estrella del momento, Eugenio Derbez. Hay gente que dice que el reggaetón es machista, que solo habla de sexo y trata a las mujeres como un objeto. Por eso yo hice este primer reggaetón feminista. Oye, mami, yo sé que tú eres feminista, que fuiste a la universidad y eres profesionista, y eres libro en vez de revista. Por eso te he dicho ir a este respetuoso reggaetón. ¡Que venga sin ninguna introducción! ¡Vamos a romperla! Mami, te digo un secreto, tu cuerpo me inspira muchísimo respeto. No quiero que te vistas con atuendo sensual, mejor de traje sastre como profesional. No quiero que vengas a moverme la cintura, me excita mucho más tu enorme cultura. Conmigo no existe eso que llaman patriarcado, si quieres yo cocino y voy al supermercado. Y si te digo, mami, solo es de cariño, no es que yo crea que tu trabajo es hacer niños. A menos que tú quieras, es tu decisión. También si te eliga o prefiere la adopción. Con ese par de piernas que están de agasajo, tú te puedes ir caminando al trabajo. Yo cuido a los niños y nos vemos cuando vengas. Que a mí no me molesta para nada que me mantengas. Mami, te digo un secreto, yo ya entendí que no eres un objeto. Y aunque tus pechos jalen mi mirada, yo solo me fijo en tu alma sagrada. Y si lo prefieres, tú pagas la cuenta. Y si te molesta, no te abro la puerta. Y el día que me pidas que sea tu marido, yo con todo gusto me pongo tu apellido. A mí no me gustan los tríos ni las orgías, yo prefiero conocer a tus papás y a tus tías. Cuando hablo de que estemos felices los cuatro, me refiero tú y yo, tu mamá y tu gato. Mami, te quiero por quien eres, no solo por ver si logro que te encueres. No importa que tú tengas muy grande el trasero, tocar tu corazón es lo único que quiero. Y aunque tu cuerpo incita a caer en el pecado, yo solamente busco envejecer a tu lado. Mami, te quiero por quien eres.